Hola, bienvenidos a Candy, vamos a jugar un ratito, hoy con el nivel 116 Vamos paso a paso y recuerda y suscríbete a nuestro canal Las Tareas Creativas Nivel 116, tiene una calaverita, así es que es un nivel difícil Veamos, siempre hay que checar cuál es el objetivo Aquí es limpiar todos los bloques, todos los espacios Que tienen bloques y que tienen blanco Un consejo, no porque esté un chocolatito sea lo primero que derrumbes Primero busca crear estrategias para que salgan más dulces Como aquí, ves, ya nos quedó un dulce ralladito junto a uno de chocolate Que va a hacer que se multiplique más nuestras posibilidades de limpiar el café Oh, ya vimos que me pareció un chocolatito con dulce de... con chicle Yo le digo chicle, jaja, el que tiene la bolsita y explota Y se luce, jajaja Ok, no nos ha pasado como ven una y resulta que no es la que querían hacer A mí me acaba de pasar Muy bien Continuemos, todavía tenemos 12 movimientos Ok, me quedan 9 movimientos Así es que pensamos bien ¿Ven cómo vamos limpiando poco a poco? Cuatro movimientos Y solamente Un... Un espacio sin limpiar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muy bien Ah, un cerrado Espero les haya gustado Hasta la próxima Y es, y es, y es, y es Un espacio Gracias por ver el video